¿Qué podemos decir? La belleza es subjetiva y no a todo el mundo le puede gustar lo mismo. Aunque, si diseñas un automóvil y el mayor consenso indica que tu creación es fea, quizás sea momento de que cuestiones tu sentido del gusto. En la historia de la automovilística hay varios modelos cuya apariencia no ha sido tan bien recibida y que vas a conocer en este video. Pero antes deja un like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Alfa Romeo son conocidos por sus carros lujosos y bonitos. Sin embargo, en 1983 en el Salón de Ginebra, para sorpresa de muchos, presentaron el Alfa Romeo Z33 TL. Un auto con un aspecto voluminoso y extraño, quizás por el hecho de que fue creado con partes de otros Alfa. El resultado puso a pensar a los responsables de la marca, que optaron por no comercializarlo. Quizás mostraron más sensatez a comparación de los fabricantes de los carros que veremos a continuación. Es difícil pensar que Aston Martin tenga una oveja negra que ruede en este top. Sin embargo, el Aston Martin Signet es un automóvil que representa un aspecto compacto y poco estilizado, haciendo un gran contraste con los lujosos carros de este fabricante. El Signet no obtuvo las ventas esperadas, siendo quizás el Aston Martin menos querido por el público. Pero, al menos, sigue siendo decente, si tenemos en cuenta la apariencia de los siguientes carros. Unas formas geométricas que permitan un diseño dinámico y den una sensación de velocidad, es lo que puede envolver a un vehículo bastante atractivo. Aunque, el Kubo es una forma geométrica que no produce una sensación de velocidad. Y por esta razón, el extraño Nissan Cup es uno de los autos que entran en esta carrera. La aceptación de este carro es moderada, incluso siendo más apreciado en Japón. Pero eso no quita que su apariencia sea bastante ordinaria. En el año 1997, el fabricante estadounidense, Scherzler, lanzó al mercado un autodeportivo que buscaba apelar a lo retro, específicamente a los Hot Rods, creando así el Plymouth Prowler. Un carro con un diseño muy poco convencional, sobre todo con sus inolvidables parachoques. Para estos fabricantes, la creación de este carro fue una apuesta arriesgada. Apelar a la nostalgia es una buena herramienta de mercadeo. Pero funciona cuando el diseño es apropiado. Además, resultó solo gustar en un nicho muy específico, y por eso este carro resultó ser un fracaso en ventas. Marcos & Jayner fue una fábrica británica de automóviles deportivos, que desde sus inicios en 1959 hasta su cierre en 2007, ha sacado carros bastante peculiares. Y bueno, por los diseños de algunos de sus modelos, es entendible por qué no han alcanzado un mayor reconocimiento internacional. Aunque, de todos sus diseños, aquel que compite de esta marca es el Marcos Mantis, que literalmente muestra un triste rostro por pertenecer a esta carrera. Además, esta porción hundida en su parte frontal, hace parecer que se hubiera derretido, y le da un aspecto más lamentable. El fabricante italiano Fiat se ha lucido bastante con sus maravillosas creaciones. Pero en el caso del múltipla, es difícil pensar qué les habrá pasado por la cabeza, ya que parece como si sus mitades interiores y superiores no coincidieran, y procedieran de carros diferentes. Es algo que notamos con las cuatro luces delanteras, siendo que las de arriba son las que suman un aspecto inquietante y jocoso al vehículo. Las intenciones del diseño fue crear un vehículo familiar, apelando a un diseño futurista. Pero a pesar del espacio, cualquier familia preferiría andar en algún carro bonito. Aunque, este calificativo no lo damos nosotros, incluso recibió el premio al automóvil más feo de 1999, en el programa de televisión inglés Top Gear. El Pontiac Aztec es un vehículo recordado, por ser el carro que condujo Walter White en la serie Breaking Bad. Pero fuera de eso, su recepción no es que haya sido muy favorable. En el momento de su diseño, se planteó un vehículo que no fuera para todos, y vaya que se lo tomaron en serio. En el año 2000, General's Motor lanzó al mercado este carro. Para algunos, este carro puso en riesgo la reputación de este fabricante. El Pontiac Aztec presentaba varias adiciones en la distribución de su espacio, que le permitían guardar o equipar elementos de campamento como bicicletas, carpas y comestibles, lo que podría volverlo en una buena elección para un viaje campestre. Pero, en cuanto al estilo, se queda bastante atrás. Empezando por esas formas cuadradas alrededor de las ruedas, que desentonan mucho, y una parte frontal poco agradable para varias personas. Este carro se ganó los siguientes reconocimientos por su apariencia. Una encuesta del Daily Telegraph, lo ubicó como uno de los 100 carros más feos de todos los tiempos. Aunque, la revista Times, fue más lejos con su calificación, ya que lo ubicó en dos tops, como uno de los 50 peores carros de todos los tiempos, y como uno de los 50 peores inventos de todos los tiempos. Este vehículo, fue uno de los últimos carros de la marca Pontiac, ante su cierre en el año 2010. La forma de un carro, indica que este es funcional, y muchas veces el buen diseño, es asociado a la calidad. Y, hasta cierto punto, los carros presentados aquí, han resultado ser funcionales. Pero, para ganar la carrera de los autos más feos, hay que llegar a los extremos. Crear coches de tres ruedas, es una idea bastante excéntrica e impensable. Pero, la empresa británica, Reliant, pensó que estos carros serían una buena idea. Desde sus inicios en el año 1932, han lanzado al mercado varios carros, como el Bong Dock, y el Regal, y todos han terminado fracasando. Pero, no fue hasta 1973, que empezó la producción del Reliant Robin, un automóvil que aprovechó sus ventajas, como el hecho de que la configuración de sus neumáticos y motor, lo hicieran ser considerado legalmente como una motocicleta. Así es, tenía un espacio compacto, y un precio accesible para llamar la atención de sus compradores. Aún así, sigue siendo un carro horrendo, ya que su diseño, literalmente cogea, y su aspecto no es su único problema, ya que también, por la distribución de sus ruedas, es un carro bastante inestable, e inseguro. Dentro de tantos carros que han sido lanzados al mercado, hay varios que no han terminado de agradar, y quizás, haya algún modelo que no quisieras que te vean conduciendo en la calle. ¿Agregarías algún coche a este ranking? Si ese es el caso, déjalo en los comentarios. También puedes opinar que te pareció este video. En este canal, te seguiremos presentando todas las peculiaridades del mundo automovilístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!